Solo para ti Procuchera, procuchera Canta, que venga, de fuerte ¿Cómo dice el amor? Porque me fui a sentir Paso de triste sufrir Para que tu querer es tu de ti Te canto de sol y sin ti Mi corazón sí, pero quiere Y ahora está todo No, 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 no Recuerda hacer tu vida ¿Qué, qué? ¿Sí? ¿Sí? Bájalo El camino de la sala Está muy sabido, también No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!